Fabiola Campomanes estimuló la imaginación de sus admiradores luego de compartir una atrevida instantánea en la que aparece posando con un diminuto bikini. La actriz y presentadora Fabiola Campomanes es una de las estrellas más hermosas de la televisión mexicana y una de las mujeres del espectáculo más sensuales que puedes encontrar en la red. A sus 46 años, Fabiola Campomanes no deja de causar sensación en Instagram, en donde constantemente comparte fotografías en las que luce su envidiable silueta en ceñidos trajes de baño y publica detalles sobre su vida personal y sus proyectos personales. Hace unos momentos, Fabiola compartió con sus 894.000 seguidores una fotografía, en la que aparece dando una candente despedida al verano, pues en la imagen presume su escultural cuerpo, en un diminuto bikini color negro. En la descripción de la imagen, Fabiola Campomanes escribió el siguiente mensaje. Adiós al verano y al pelo largo, fluyendo con la vida y los cambios en tan solo unas, horas, la imagen obtuvo más de 33.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que sus fans destacaron la belleza de la también modelo. Asimismo, los internautas mencionaron que lo que más extrañarán del verano será ver sus monumentales atributos en bikini. En 2013, Fabiola Campomanes tuvo la oportunidad de, posar desnuda para Playboy y gracias al éxito que tuvo la publicación, fue invitada a aparecer en la, portada para conmemorar el aniversario de la edición mexicana en 2015, cuando ya contaba con 41 años de edad, posicionándose como una de las mujeres más sensuales del espectáculo. Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Fabiola Campomanes, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com